La Junta de Transparencia y Ética Pública estaba en el foco del debate público durante el actual periodo y en noviembre pasado quedó sin presidencia tras la renuncia de Susana Signorino. Semanas después, Cabildo Abierto definió que fuera la abogada Gabriela Dilongo quien asuma el cargo y esto ocurrió a principios de febrero. Vamos a conversar sobre la situación en que se la encontró y que podemos esperar de su gestión y por eso recibimos aquí en estudios a la propia Gabriela Dilongo, presidenta de la JUTEP. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Usted asumió el 6 de febrero. Exacto, el 6 de febrero. Para tener alguna referencia, hasta entonces se desempeñaba como asesora jurídica en el Ministerio de Salud Pública y como asesora del Ministro en realidad de Salud Pública y también en el estudio del Catedrático de Derecho Constitucional Rubén Correa Freitas. Estas son las cartas de presentación con las que llega a este lugar. ¿Con qué JUTEP se encontró? Bueno, en primer lugar, al ingresar a un organismo que yo no tenía mucho conocimiento, tuve que estudiar todo lo que implicaba la JUTEP. Cuando ingresé, me encontré con un organismo con funcionarios muy capacitados para la tarea, con un organismo que quizás por falta de reuniones de directorio había temas formales que se necesitaban movilizar, como por ejemplo la publicación de omisos y otros temas formales que desde que ingresé con el directorio hemos tenido sesiones extraordinarias a efectos de justamente que eso se pudiera continuar con ese trabajo formal de la JUTEP. Respecto a los directores, un relacionamiento perfecto, no tengo ningún problema con ninguno de los otros integrantes del directorio y un organismo que hay mucha cosa para hacer. Dice que está llevando adelante reuniones de directorio extraordinarias. ¿Cada cuánto se están reuniendo? Porque recuerdo cuando hizo su primera entrevista con nosotros la vocal, representante del Frente Amplio, Ferraris, nos llamó mucho la atención que en ese momento, después la situación empeoró, porque además estuvo la licencia de señorino de por medio, pero se reunían con suerte una vez por mes en el directorio. Bueno, la idea, nosotros ya hemos tenido conversaciones entre todos los directores, es después de Semana de Turismo ya fijar una sesión ordinaria para continuar una anterior que había quedado interrumpida y después ya ahí mismo fijar las fechas para tener una sesión semanal, no solo para todos los temas que hay que tratar, que son muchos lo que tiene la JUTEP, sino también hasta quizás hacer dos semanales para una que tenga que ver con todos los temas de expedientes y todos los temas de estudio y otro que sea por los temas formales, para poder dividir las sesiones en dos temas distintos que enfocan la JUTEP. El compromiso por el país con el que asumió este gobierno tenía como uno de sus puntos en uno de los capítulos, en el capítulo de transparencia justamente, fortalecer a la JUTEP. Eso no se ha notado hasta ahora, podemos hacer una lista de algunos de los puntos por los cuales estoy diciendo esto, pero a nivel presupuestal, por ejemplo, a nivel de funcionarios, eso no se ha instrumentado hasta ahora, ¿eso es algo que va a empezar a cambiar a partir de su entrada en el organismo? Bueno, el año pasado sí se votó para el tema de poder hacer un llamado para tres abogados y un contador, que es fundamental, hoy por el JUTEP está funcionando con una sola abogada, que lleva al tema de todas las denuncias que ingresan, todos los estudios de denuncias de acceso a la información, los informes que tiene que hacer al directorio, entonces es mucho trabajo para una sola profesional. ¿Y no tiene un contador tampoco? No tiene contador, la JUTEP trabaja con un contador externo del Tribunal de Cuentas, al quien puede pedir asesoramiento, y también la JUTEP tiene asesoramiento de fiscalía, tiene asesoramiento de la unidad de acceso a la información pública, o sea, puede pedir asesoramiento a esos organismos. Pero dentro de la JUTEP sí faltan también funcionarios en las declaraciones juradas, se está trabajando en todo lo que es la recepción y la custodia de las declaraciones juradas, se está trabajando con muy poco personal. Usted también ha dicho que empezarían de alguna forma a actuar de oficio en algunos casos, ¿tienen algún caso identificado en el que no haya denuncia por ustedes entiendan que hay que actuar? Es que todavía no está reunido el directorio formalmente por todos esos temas, es más, tenemos que, una de las reuniones después de turismo justamente era fijar los criterios para empezar a actuar de oficio, porque la JUTEP también tiene muchos expedientes que no son los de interés público y que tenemos que llevar los dos, o sea, no solamente los de interés público, sino también tenemos expedientes que tienen que seguir su proceso y tienen que tener una resolución de directorio. Entonces tenemos que ver con el resto del directorio cómo vamos a implementar el mecanismo para actuar junto con los dos tipos de expedientes. Me quedé pensando, vuelvo un poquito para atrás, en las carencias de las cuales hablaba. ¿Qué tan profundas son en el sentido de... ¿La JUTEP tiene posibilidades reales de actuar y de cumplir sus cometidos o es un sello que crea el Estado uruguayo para presentarse ante el mundo como, bueno, es un Estado moderno, democrático, tiene una JUTEP, como tiene un Tribunal de Cuentas que todo lo que resuelve es archivado luego, y somos un Estado con todas las garantías para todo el mundo, pero de verdad pueden actuar o las carencias las transforman en un sello? Claro, ahí la JUTEP puede actuar igual que el Tribunal de Cuentas, lo que la JUTEP decide no tiene efecto vinculante. Claro, pero tiene las condiciones de cumplir, si le faltan... Todo lo que establece la norma, no, por ejemplo, una de las cosas que he manifestado en otros medios es el tema del estudio del 5% de las declaraciones juradas que son reservadas. Las que son públicas, se publican en la página de internet de la JUTEP, pero hay todo un montón de declaraciones juradas que son reservadas, que están en una bóveda, que nosotros no sabemos si ahí adentro hay corrupción o no, porque no podemos hacer esa investigación que establece la ley del 5% anual, para ver si allí en esas declaraciones hay algún tipo de corrupción. O sea, está humillando eso, la JUTEP no está cumpliendo la ley en ese aspecto. Que aparte implica un personal que sepa estudiar una declaración jurada, no es solamente ver cuánto tiene, cuánto no tiene, qué hizo, o sea, es toda una preparación de esas personas que van a estudiar las declaraciones juradas que implica capacitar, ¿no? Respecto a la capacitación ya estamos haciendo con el propio personal, capacitación con la unidad de acceso a la información pública, ya hicimos varios cursos, estamos viendo con la CND también, de implementar algunos cursos para el personal, porque considero que los que están allí trabajando tienen que saber, y bueno, después empezar a capacitar, que es otra de las funciones que tiene la JUTEP por ley, empezar a capacitar y a difundir todo lo que es la normativa de ética y de anticorrupción. ¿Y en qué temas o asuntos claves le parece que Uruguay tiene que reforzar su redacción legislativa para intentar fortalecer la ética pública? Que no estén hoy cubiertos, ¿no? Claro, yo creo que tenemos un código de ética excelente, que es un primer paso importante, y después, bueno, de allí en adelante hay que ver qué otros temas habría que profundizar. Creo que es un código de ética general que establece pautas como bases sociales, pero después creo que hay que empezar a profundizar más en temas de ética con temas más específicos. ¿Cómo cuáles? En ética, yo entré hace un mes, va a ser dos meses ahora en abril, entonces todavía ese tema no puedo ingresar a profundizar en eso. Sí, desde que ingresé he tenido varios temas internacionales por cuestiones de reuniones con la MESICIC de la OEA, y en ese caso, por ejemplo, a nivel internacional, sí se ha planteado en Uruguay, le han planteado como una recomendación a Uruguay el tema de enriquecimiento del éxito. Exacto. ¿Y ahí cuál es la...? Hay un proyecto, si no me equivoco. Sí, yo les planteé a nivel internacional de que Uruguay tenía ese proyecto que estaba a estudio, pero que todavía no... ¿Pero la JUTEP tiene postura tomada sobre que eso debería efectivamente aprobarse? Es que todavía, vuelvo a decir, la JUTEP todavía como JUTEP desde que estoy yo, el directorio ha hecho todos los procedimientos o ha actuado en los temas formales, pero todos estos temas de fondo tenemos que empezar a dirigir o a establecer políticas de la JUTEP. Otra de las discusiones que se da es si la JUTEP debería tener o no potestades sancionatorias, porque lo que ocurre, a veces ni eso, pero a veces ocurre que hay fallos de la JUTEP que los toman las distintas instituciones donde se les sugiere corregir determinada situación y eso depende del jerarca si lo asume o no lo asume. Hay veces que ni siquiera pasa eso, ¿no? Hay veces que la JUTEP, en este caso, el caso más flagrante fue el de Sartori durante mucho tiempo, donde estaba en falta el legislador en presentar las declaraciones juradas que debía, en este caso, de su esposa, y la JUTEP ni siquiera había iniciado el aviso al Parlamento, en este caso, para que tomara las medidas pertinentes. Claro. Sí, la ley establece ese procedimiento de dar el aviso, después se declara omiso. En caso de que no se resuelva, la única potestad que tiene la JUTEP es de informar al organismo donde trabaja ese funcionario omiso que le tiene que retener el 50% de sus saberes. Pero la JUTEP solo puede informar que tiene que retener. Después, si el organismo retiene o no, ese es el otro paso. Nosotros no podemos sancionar al organismo por no cumplir con esa normativa. Lo que hacemos es empezar a enviar otra vez, reiterar por oficio que se tiene que retener y que nos informen si se retuvo. Y así estamos en un constante ir y venir de documentación solicitando y solicitando. Ese caso concreto que mencionaba, ¿en qué está el de Sartori? El de Sartori, en este momento, como está planteada la inconstitucionalidad... Hay que esperar a que se resuelva. ¿Pero le parece que debería poder la JUTEP sancionar frente a incumplimientos? Y que en realidad tendría que tener alguna forma de sanción porque es lo que les decía recién. Yo informo que no están cumpliendo con una declaración. Pasa mucho con los ediles. Los ediles son los que están más omisos porque también se les informa, primero se les notifica al propio funcionario y después se les notifica al órgano, que en realidad es el referente que tiene la JUTEP en cada organismo. Y ahí queda, porque volvemos a decir, bueno, se retuvo, te contestan, no te contestan, volvemos a enviar otro oficio. Y queda ahí porque no tenemos forma de obligar al organismo a que cumpla con lo que le mandamos, le informamos a través de ese oficio. ¿Y usted va a intentar que eso cambie de alguna forma? Bueno, mi idea ahora, justo ayer, ante un planteamiento, fue ya empezar a mandar notas, ya no oficios al referente de cada organismo, sino empezar a mandar notas del directorio de la JUTEP a el jerarca máximo del organismo que tiene que aplicar. No sé si va a funcionar o no, pero bueno, por lo menos no ya al referente, sino ya ir al jerarca de cada organismo. En este caso sería Beatriz Argemón, por ejemplo, para el caso de Sartori. Claro, pero pasa el tema de Sartori y ahora tenemos... Hay que esperarlo a la Suprema Corte. Luego que está lo de la Suprema Corte de Justicia, en cada uno de los organismos donde esté el funcionario que la JUTEP considere que es omiso, allí se le va a enviar. Si ya se le enviaron todos los oficios y no hubo respuesta, vamos a intentar hacer ese otro paso. En el caso de la Junta, sería el presidente de las juntas departamentales. También, exacto. ¿Hay algún otro caso similar que tenga recuerdo? Si fuera el de Sartori, por ejemplo, que haya algún funcionario público que no esté cumpliendo con sus declaraciones. Surgen en la página de la JUTEP, están todos los omisos que se publican. Esa es otra de las cosas formales que les comentaba hoy, que tuvimos que ponernos al día, creo que estamos con un poquito de atraso, pero muy poco, que ya creo que en la próxima sesión extraordinaria de directorio lo vamos a poner al día. Se publican todos los omisos. Están en la página, se publican por cada organismo. Cada organismo y los nombres de todos los omisos. ¿Y le parece que va a tener que lidiar con presiones políticas a la hora de trabajar ciertos asuntos? Yo espero que no. La JUTEP es un organismo técnico y así se tiene que mantener. Después veremos cómo actúa el sector político con respecto a respetar la función técnica de la JUTEP. Es verdad que es un organismo técnico, no es así como se define su directorio. Usted, en este caso, fue elegida por Cabildo Abierto y lo mismo ocurre con los otros directores. Fue muy sonado el caso del vocal del Frente Amplio, que por diferencias con el partido, en una situación cuando se votó un informe a propósito delante de la arena, terminó perdiendo la confianza política y debió dejar su cargo justamente por eso, porque el partido no estuvo de acuerdo con las definiciones que tomó. Allí es a lo que voy de que ahí es la prueba, no es una prueba de la JUTEP, es una prueba del sector político de cómo actúa respecto a la independencia técnica de la JUTEP. ¿Su llegada a la JUTEP significa un cambio de rumbo de lo que venía pasando con la JUTEP a lo largo de este periodo? No sé si es un cambio de rumbo, creo que cada uno tiene su personalidad, su forma de actuar. Entonces, yo desde que me reuní con el resto del directorio, leí toda la normativa, dije, bueno, tenemos que cumplir esto, 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 y no sé si hay un cambio, quizás en la parte de la declaración de oficio. Bueno, ese es uno de los elementos, pero, digamos, la JUTEP en el periodo pasado, en el último gobierno de Frente Amplio y puntualmente en ese periodo, había adquirido una centralidad relevante, uno supone, eso yo lo he dicho alguna otra vez, me parece que tenía que ver con las características personales de Ricardo Gil Iribarne, y ahí hubo de todo, ¿no? Porque hubo, generó molestias en lo que en aquel momento era la oposición, pero también generó molestias hasta el oficialismo, el propio presidente de Tabaré Vázquez en su momento estuvo molesto con algunas de las resoluciones que tomó. Lo que uno ve en este periodo es un debilitamiento de la JUTEP, ¿no? Perdió a algunos funcionarios, ahora usted decía que se habían votado nuevos, me parece que hay que hacer un llamado. Se votó en la rendición de cuentas pasadas, estamos entrando en esta rendición de cuentas y todavía no se incorporaron esos cargos, dejó de actuar de oficio ante los casos flagrantes, perdió centralidad en la discusión pública, eso es algo opinable, si es bueno o es malo que tenga esa centralidad, pero en los hechos es verdad que la perdió. Problemas de la vocal, de la actual vocal elegida por el Frente Amplio para acceder a información que debería acceder fácilmente y pasaban meses sin que ella pudiera ver cómo se iban sustanciando algunos expedientes sobre los que tenía interés. Como mencionaba, estuvo Misa durante muchísimo tiempo en llamar la atención a Sartori a propósito de las faltas que tenía en la presentación de la declaración jurada, no sesionaba o sesionaba una vez por mes, como decía, no tenía una política clara de difusión de cuáles informes publicaba en su página web y cuáles no. Cuando estuvo Susana Signorino acá, conversamos a propósito del informe de la Antel Arena, fue el primero que hizo público la JUTEP, pero no era el primero que terminaba generando y por lo tanto se abría la suspicacia si no estaba siendo utilizada políticamente porque el tema era sensible políticamente. O sea, hay un montón de elementos para ver que la JUTEP en estos años ha ido perdiendo fuerza en relación a lo que uno suponía que iba a pasar, que era un compromiso de gobierno de que eso se fortaleciera. Vuelvo a la pregunta, ¿eso va a cambiar a partir de ahora? Voy a hacer como un raconte de todo lo que dijiste. Primero, de los momentos en que yo no estuve, tengo la misma información que tenés tú públicamente que salió en todos los medios. Como no estuve, no puedo opinar exactamente de eso. Con respecto a la diferencia en el trabajo, siempre tengo el planteo para que tengan presente que antes de septiembre de 2019, antes que salía la ley 19.797, solo se publicaba la declaración jurada del presidente y del vicepresidente. Eso implicaba que no tendrías que tener ningún funcionario, porque eso era cada cinco años, no tenías que tener ningún funcionario dedicado a subir publicaciones. Se sumó muchísimo más trabajo. Después, más de 700 o 800. O sea, de dos cada cinco años, con su conyuge respectiva, pasamos a más de 700, que no están en cinco años. Esas 700 no es que es el primer, al principio del año electoral y el final. Es constante el cambio, porque son muchos los funcionarios que ahora se publican. Eso implica que una persona tiene que estar trabajando en ese tema. Cuando en el... Creo que ahora se jubiló, en declaraciones juradas se jubiló otro funcionario, lo que hace que tenemos uno, un funcionario que antes no era necesario, está dedicado al tema de publicaciones. Entonces, se jubiló otro funcionario de declaraciones. Y después, bueno, tenemos muchos temas de acceso a la información y de denuncias. En la JUTEP se puede denunciar en forma nominada, o sea, con el nombre y todos los datos, o en forma anónima. Eso hace que la JUTEP reciba muchas... Creo que después de 2020, pero yo pregunté justamente cuál era el cambio, y decían, claro, antes no teníamos tantos accesos, y a partir de 2020, 2021, eran constantes denuncias, constantes accesos. Eso implica un trabajo extra a todo el trabajo que ya tiene la JUTEP. Entonces, no sé si es un tema de cambio en el criterio, sino que a veces, cuando querés hacer todo y se te duplica, se te cuatriplica el trabajo con el mismo o menos funcionario, es complicado de hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de que si ustedes tienen 10 noticias en el mismo día y tienen un solo periodista para abarcar, y algunas van a perder. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, con esos llamados que se votaron en la última rendición de cuentas y que todavía no se abrió el llamado? Bueno, la idea es ahora, yo como les decía, entré el 6 de febrero, al ingresar a la semana, semana y poco, me llega el tema de la citación internacional para presentarme en la MESICIC con 34 expertos internacionales con todo el tema de ética y corrupción, en el cual la MESICIC iba a estudiar el informe que habían presentado el directorio anterior respecto a ese tema. Estuve una semana y media dedicada a reuniones todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde conectada por Zoom, en donde todos los expertos informaban y estudiaban el informe presentado por Uruguay. Entonces, claro, es imposible. Esa semana y poco estuve dedicada a ese tema internacional. Ahora hay otro tema internacional que tenemos ahora antes del 31 de marzo. Entonces, se está haciendo todo lo posible, pero en un mes y poco, en magia, es imposible hacer todo. La idea es ir en un proceso de, con el directorio ya se ha hablado de eso, pero necesitamos formalizar. Por ejemplo, necesitamos reglamentar el tema de qué datos son los que se tienen que tachar o no de las declaraciones juradas. Es algo que lo establece la ley, establece que se tiene que reglamentar y nunca se reglamentó. Entonces, la idea es que el directorio saque una resolución de directorio de qué es lo que considera el directorio como organismo rector de la JUTEP que se debe de tachar desde las declaraciones juradas. Y a su vez, ya tenemos, está en camino el estudio de un borrador de reglamentación para enviar al Poder Ejecutivo para que salga la reglamentación de ese tema. También, en este mes y poco, ya compramos un programa porque antes se tachaba con un programa que no tenía todas las seguridades necesarias. Ahora se adquirió un programa que hace que todo lo que se tache no pueda ser sacado desde afuera porque el programa que se usaba, cualquiera desde afuera podía entrar, sacar eso que estaba tachado en negro y hacerlo público, que fue una quizás de las cosas que surgieron y que se hicieron en públicas. Eso va a permitir como que organizar el tema de declaraciones juradas. A su vez, después de que salga la resolución del directorio respecto a ese tema, no solamente se van a aplicar a las declaraciones juradas de allí en más con ese nuevo programa, sino que tenemos que bajar las que, de a poco obviamente, las que ya están publicadas para aplicar ese mismo sistema de seguridad. Claro, porque las que están hoy tienen el mismo problema. Esa es la vulnerabilidad. Exacto. Estaba con respecto a las declaraciones. Perdón, y otros temas más que estamos también, en este mes y medio, varios temas más que, para no sacarlos que capaz que los aburren, pero cosas que hay que hacer de la justicia. No, y va a tener un montón de trabajo porque estaba revisando los omisos en las declaraciones juradas y son cientos en los organismos públicos. Se me genera una duda porque hay uno de los listados que habla de las personas que tuvieron candidaturas en las elecciones municipales de 2020, a pesar de no haber sido electos, por ejemplo, ¿tienen la obligación de presentarla? Sí. La declaración. Sí, sí, sí. Hay unos cuantos omisos. Sí, por eso están, por eso, yo siempre digo, no me acuerdo todos los nombres porque son muchos, pero están todos en la página y creo que a fines de abril salen los últimos omisos para estar al día en la publicación del tema de los omisos. Cuando se refiere a los accesos a la información pública, son pedidos que le hacen a la JUTEP de información que maneja la JUTEP o son quejas respecto a respuestas que no le dieron en otros lados. No, no, el acceso a la información igual que en cualquier organismo. Yo siempre digo que es una herramienta excelente porque es la forma de que el uruguayo que paga sus impuestos es la forma de controlar a todos los organismos, decir, bueno, ¿y esto qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y sí, son accesos a la información. ¿De declaraciones juradas? No, declaraciones juradas no porque son las que son reservadas, no. Por eso. Pero sí nos pueden pedir respecto a un expediente, información o alguna resolución de directorio con la que no están muy de acuerdo, piden acceso a la información para ver ese expediente. O sea, lo que hay que tener en claro y es algo que también la población no conoce y por eso es necesario empezar a informar con todos esos temas es que todos los expedientes que tiene la administración son públicos, a no ser que sean declarados reservados. Si no, son todos públicos. Entonces, a nosotros nos piden acceso a la información y cumplimos con dar. Se está pidiendo mucho, obviamente, acceso a la información. Y después tenemos el tema famoso de las denuncias que se hacen también por vía web. Bien. Gabriela Dilongo, presidenta de la JUTEP, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte en el trabajo importante por delante. Muchas gracias. Ahora, si les parece...